¡Hola! ¿Cómo están mis chulas? Bendiciones, abrazos para todas, bienvenidas nuevamente al canal, mi nombre es Meri para todos los que no me conocen. Gracias por darle clic a este videíto y estar compartiendo un poquito de tu tiempo conmigo, espero te guste el resultado de este diseñito y acompáñame a ver el resto del video. En esta ocasión, mis chulas, voy a estar realizando un diseño fácil, muy práctico y con una técnica que creo que todas podemos realizar. Y si todavía no sabes cómo realizar esta técnica del hombre, te voy a estar dejando varios videítos en referencia para que puedas irlo a ver y ahí te explico a detalle cómo es que puedes lograr un hombre súper bonito o un baby boomer muy muy bonito. Así que aquí como pueden ver, mis bellas, yo ya estuve aplicando lo que es mi PIH balanceador. El PIH balanceador nos ayuda a que no brote tan rápido lo que es la grasita natural de nuestra clienta, o sea, de la uña natural de nuestra clienta. Y después estuve aplicando nuestro primer, que este es el adherente para que nuestras uñas queden bien pegaditas. Si tú no aplicas el primer, pues es simple y sencillamente se nos van a caer súper rápido nuestras uñitas. Así que te recomiendo que lo apliques, yo aplico dos capitas y no la aplico una primero y luego cuando voy a poner la perla porque se me hace muy complicado. Todavía no soy tan rápida, entonces prefiero aplicar las dos de un solo. Después de aplicar estas capitas de PIH y el primer, yo utilizo lo que es el Duo de Fantasy Neos. Por si acaso tú no lo has probado, a mí me ha funcionado muy bien y es muy económico. Luego de aplicar esto, estuve aplicando una capita de acrílico cristal para poder empezar a realizar mi diseño. Aquí ya como pueden ver, ya voy por la segunda uñita y lo primero que aplico es el tono. Voy a estar ocupando tonos en pastel, tonos pastel súper preciosos y algunos son de la marca Fantasy Neos. De la colección Hawkeye que de verdad se las recomiendo también muchísimo porque es algo que podemos sacarle mucho provecho. Y algunos otros colores como lo que es el amarillo y el celeste que voy a estar utilizando son de la marca Acry Gold. Que también quedan súper preciosos y se los recomiendo también. Aquí estoy ya aplicando lo que es mi cover. Este cover es de la marca Mia Secret, el pink, que la verdad me fascina. Está precioso, pero como quiero algo más sutil, más elegante, más natural. Lo voy a estar encapsulando primero con lo que es este tono Classic Nude de Valentino. Y ustedes ven que baja de bomba lo que es el tono pink, algo fuertecito que tiene este acrílico. Entonces me gusta muchísimo y luego de hacerlo empiezo a aplicar lo que es ya mi acrílico transparente para poder entonces cubrir y proteger esa difuminación tan bonita que nos salió para esta técnica del hombre. Aquí como pueden ver voy a empezar de nuevo a realizar el tono. Empiezo a aplicar lo que es el tono verde. Este verde menta me tiene loca. Está súper súper precioso. Aplico el color y luego de aplicar el color, mi chulas, voy a estar aplicando lo que es una capita de acrílico cristal como encapsulándolo. Tampoco es una capa muy grande. Ustedes lo van a ver. Es algo muy adecuado. Tampoco quiero decirles de que es casi nada. Es una capa muy muy delgadita. Y luego voy a estar aplicando lo que es ya mi cover. Esto lo vine haciendo y lo vengo mejorando poco a poco mis bellas y lo he notado que la verdad me funciona muchísimo. Máximo cuando hacemos tonos fuertes o neones. A veces no sé si a ustedes les pasa que cuando aplican lo que es el cover se llega a manchar y pierde su tono originario porque ya mezclamos el tono fuerte que aplicamos y luego lo mezclamos con el cover cuando estamos barriendo nuestra perla. Entonces nos evitamos este manchadero si aplicamos esa capita de acrílico cristal antes para que entonces lo encapsule y no haya ningún problema en derramar y mezclar colores. Espero me entiendan de lo que les estoy hablando a las chicas que ya hacen esta técnica y no les ha quedado y me han dicho que este pequeño detalle han batallado muchísimo. Yo también batallaba pero haciendo esto he visto que me ha funcionado súper bien. No tienen que hacerlo con esta clase de tonos pastel lo que es el encapsularlo mis bellas porque es un tono que la verdad no va a tener como que tanto problema con el cover. Pero como ya he estado practicando muchísimo mis chulas con esta forma nueva de encapsular entonces pues ya es algo que ya está ahí como que muy presente en mí en la aplicación ya es algo con lo que yo me he acostumbrado y lo tengo que hacer obligatoriamente pero no es necesario mis bellas. A ustedes les va a quedar súper bien con un acrílico pastel pero con los neones con los colores fuertes se los recomiendo bastante y me van a dejar saber si no tengo razón la verdad de que queda súper súper bonito y no vamos a tener problema en esa mezcladera de colores. Aquí vuelvo a aplicar lo que es el cover mis chulas y luego voy a estar aplicando el classic nude y luego voy a estar encapsulando todas mis uñitas para darle el gruesor necesario y de verdad me encanta como quedó este diseñito. Lamentablemente no les pude estar grabando lo que es el proceso de las flores que estuve realizando en 3D porque se me quedó sin carga mi teléfono mis bellas ya tenía otro video que había hecho entonces ya no tenía carga mi teléfono y se me apagó. Quería terminar con mi clienta y ya no tenía como que el tiempo de ir a traer el cargador ponerlo y bueno así que terminé y pero tampoco creo que es tan necesario que yo les grabara estas flores porque son simples flores mis bellas de 3 pétalos. A mí me cuesta muchísimo las flores básicas y ustedes me van a decir que mentirosa soy pero la verdad de que me cuesta demasiado hacer flores básicas batallo muchísimo me tardo mucho pero más porque me cuesta mucho el tener el mismo tamaño de cada pétalo entre sí. Entonces aquí lo que estuve haciendo fue pegar el cristal y luego de que pegué el cristal estuve haciendo el primer pétalo que fue en medio y ya después estuve dejando los espacios de los laterales para los siguientes pétalos y es una flor de 3 pétalos así que no hay ningún pierde. En la foto originaria solamente se ve que aplicaron la perla perdón y medio la jalaron yo le estuve dando un poquito más como de toquecitos a la flor para que se viera más como más flor y se viera muchísimo más abierta a mí me gustó muchísimo el resultado mis bellas espero a ustedes también. Y como se pueden dar cuenta mis chulas ya terminé la aplicación en la primer manita ahora paso a la siguiente y les he dejado más largos los vídeos últimamente porque a muchas de ustedes les gusta ver desde cero hasta que finalizo el proceso de las uñas. Lo único que trato siempre de cortarles es la limada pero ya les he dicho que tengo varios vídeos donde les enseño cómo es que yo limo y si tú todavía no los has visto te los voy a dejar aquí en la parte de arriba o en la cajita de descripción para que puedas verlos y así te enteres cómo es que yo limo y quedan súper bonitas estas uñas ya bien limaditas. Ya saben que siempre les menciono que mi mejor amiga es la lima aunque no haga una buena aplicación mis bellas pero si sabemos limar muy bien vamos a poder pues corregir esos pequeños errores. Aunque con esto no te quiero decir de que tu aplicación sea un desastre claro que no poco a poco nos tenemos que enfocarnos en mejorar en todo mis chulas desde la aplicación hasta el limado hasta cómo ponemos tips todo mis chulas. Yo lo que hago siempre es que yo mismo me pongo retos les he mencionado a las que han tomado clases conmigo que a veces lo que yo hago es que hago una aplicación diferente en alguno de los dedos de las manitas ponganle un ejemplo hago diferente aplicación en el meñique luego modifico esa aplicación en el dedo de en medio. Y entonces cuando la clienta viene de regreso a hacerse su retoque yo noto que aplicación fue mejor o cuál vino diferente. Entonces yo voy a estar tomando la mejor aplicación y me voy a quedar con ella y así sucesivamente voy cambiando ciertas cosas que quiero mejorar y así es como he logrado una aplicación mejor. Una forma de trabajar mucho más fácil y algo que yo siempre ando viendo es que me trabaje la aplicación lo más fácil y correcta posible. Entonces mis chulas es solamente de que nos propongamos nosotras mismas que le entremos con todo y ya van a ver de que poco a poco van a ir mejorando en los pequeños detalles que tengan. Yo por eso les digo cualquier cosita que ustedes tengan duda me pueden escribir en los comentarios o por mis redes sociales si todavía no me siguen se las voy a estar dejando aquí en pantallita o en la cajita de descripción para que me puedan seguir me pueden ir a preguntar o igual nos podemos echar ahí una charlita que yo siempre estoy dispuesta para contestarles mis bellas. Y también te voy a estar invitando a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de este canal y bueno mis bellas que esperan es totalmente gratis la verdad es de que yo he aprendido muchísimo de otras colegas de otras niñas también que hacen youtube entonces espero que ustedes puedan aprovechar todo el contenido que esta aplicación de youtube nos ha permitido. El poder enseñarnos así que mis bellas no seré la mejor pero espero que más de algo puedan captar de estos vídeos así que mis bellas voy a estar aprovechando el tiempito también para poder enviar los saluditos del día de hoy y estos saludos son para nuestra amiguita maripaz gonzález hermosa besos y abrazos muchos éxitos en tu canal ella también tiene canal de youtube mis bellas con respecto a las uñas las invito a que pasen a visitar a que pasen a visitarla y también para nuestra amiguita priscila rosario muchos abrazos a la distancia hermosa bendiciones y éxitos también para ti gracias a todas las niñas que me dejan sus comentarios poco a poco les voy a ir contestando ya me ha atrasado muchísimo mis bellas pero espero muy pronto ponerme al día de verdad las les agradezco de todo corazón su apoyo y todo lo que me han brindado también quiero agradecerles a todas esas niñas que me han estado comprando mi colección que dios las multiplique todo mis chulas no saben qué feliz yo me siento de que he recibido muchos comentarios que les ha gustado así que mis bellas gracias por su apoyo incondicional y que dios me las bendiga así que mis chulas ya aquí estamos ya para lo último voy a estar realizando el último dedito que es el dedo gordito ya saben que va a ir en tono celeste esta uñita quedó súper preciosa a mí la que más me encantó de todos los colores creo que fue la amarilla y también esta rosita a mí me fascinaron bueno todos me encantaron pero a mí me gustó más el tono amarillo y el rosita déjame en los comentarios cuál fue tu preferido de los cinco colores a mí me encantaron y bueno pues mis bellas las voy a ir dejando voy a estar limando súper bien estas uñitas puliéndolas y empezando a hacer el 3D les voy a estar dejando la fotito al final del video para que puedan ver muy a detalle estas flores que como les menciono no es la gran cosa pero sí que nos sacaron ahí sí que las gotas de sudor porque ya saben para las que no sabemos hacer flores nos cuesta muchísimo pero hay que practicar mis bellas nunca se rindan que dios me las bendiga que dios me las guarde y nos vemos bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.